Hola, esto es En Corto con Katy Martínez. ¡Ay, no es cierto! ¡No, no, no! ¿Qué estás estudiando? Estudié en la Universidad de Monterrey. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Dentista. ¿Cuál es tu género musical favorito? Pop. ¿Cuál es tu canción favorita? Mis ojos lloran por ti. Baby, quisiera volver a la muerte, volver a creerte, volver a tenerse cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti, quisiera volver a la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti, me haces cerca parte, no lo puedo negar. ¿El Girl? ¿Y ahora qué sigue? ¿Hobby favorito? ¿Hobby favorito? Ok, ver series. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Grey's Anatomy. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Mi serie favorita es Black disse